Frida Sofía ahora arremetió en contra de la periodista de espectáculos Patti Chapoy por haber tenido de invitado en el programa de La Justo a su abuelo Enrique Guzmán, luego de que la joven cantante lo señalara, por supuestamente haber arremetido íntimamente en su contra en su infancia. Desde su cuenta de Instagram, Frida Sofía subió un video. En este se retoma un clip de la periodista, emitiendo algunos comentarios en pro de las mujeres que han sido afectadas íntimamente. Varios usuarios señalaron que esto es un gran contraste, con lo que se dijo en Ventaneando, donde Patti Chapoy apoyó al 100% al cantante Enrique Guzmán. Te creemos Enrique. En ese video, con sus propias palabras, Patti Chapoy aseguró Recordemos que una persona que es arremetida, sobre todo una mujer, inmediatamente es señalada. Nadie le cree, principalmente a las autoridades. Yo creo que el movimiento Me Too debe de continuar. Compartiendo este video con sus propias palabras, Frida Sofía escribió En otro mensaje, Frida Sofía aseguró que ella nunca se sintió cómoda al platicar con esta periodista de la farándula, reprobando completamente el comportamiento que tuvo Patti Chapoy al entrevistar a Enrique Guzmán. Sobre esto, Frida Sofía expresó Frida Sofía incluso cuestionó el comportamiento que tuvo Patti Chapoy al platicar con Enrique Guzmán, afirmando que hasta el comportamiento de su abuelo incomodó a la misma periodista. Sobre esto, Frida mencionó ¿Y si fuera una notificación a la autoridad de una mujer en tu familia, también te sentarías con tu cara de persona, de muy, muy mayor de edad, al lado de este señor? ¿A acariciarlo y escuchar sus respuestas? Ya ni sabías qué hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás. ¿Se sintió un poquito incómoda? A través de redes sociales, muchos internautas hicieron notar que los señalamientos contra Patti Chapoy no son para menos, asegurando que la conductora y su equipo usaron su influencia para poner en duda el testimonio de Frida. Muchos seguidores se dieron cuenta que esto contradice completamente las acciones y palabras de Patti Chapoy, quien el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, señaló al gobierno de México por haber puesto vallas frente al Palacio Nacional. Sin embargo, en esta ocasión, se puso totalmente de lado del que presuntamente es un arremetedor. Hasta este momento Patti Chapoy no ha mencionado nada al respecto, pero la que sí le dio todo su apoyo a su padre fue la cantante Alejandra Guzmán. Ella mencionó, Es delicado y muy triste ver a mi padre, comprender lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas declaraciones, sin base que no son justas. Pongo las manos por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar, y que es un ejemplo para mí, es un gran hombre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.